¡Música! Vamos a comenzar a hablar de cáncer de colon, ¿no? En esta semana justamente fue el Día Mundial y son buenas oportunidades para conocer más sobre estas enfermedades y trabajar en el diagnóstico y en la prevención temprana que siempre es fundamental. Por eso estamos aquí ya con el doctor Carlos Silva. ¿Qué tal, Carlos? Gracias por estar con nosotros. No, al contrario, gracias a ustedes. Buenos días. Buen días. Médico especialista en oncología, es en coordinador médico del ALSEC y bueno, nos va a permitir conocer un poquito más acerca del cáncer de colon. ¿Qué es esta enfermedad? ¿Cómo la podemos definir sencillamente? Bueno, en realidad como otros cánceres, digamos, sencillamente que este se origina en el tejido, en la mucosa del colon, ¿no es cierto? Lo importante del cáncer de colon es saber su prevalencia, o sea, es un tumor muy prevalente, es la segunda causa de muerte, digamos, por cáncer. Si bien es un tumor altamente prevenible que puede ser detectado tempranamente y que esa detección temprana puede llevar hasta un 90% de curación. Qué importante, es un porcentaje altísimo, ¿no? De curación detectado a tiempo, tempranamente, siempre en cualquier enfermedad, cuanto antes lo sepamos, tenemos más margen para actuar. Claro, hay enfermedades en las cuales saber tempranamente que están presentes es complejo, ya sea por la ubicación del órgano, porque no hay acceso a verlo, o porque uno no puede hacer prevención primaria. Y eso me interesaría señalar que la prevención primaria es aquel cambio de hábitos que llevan a que sea menor la probabilidad de que se forme incluso el cáncer de colon. Eso es prevención primaria. Claro. Por ejemplo, alimentarse con frutas y verduras, ¿sí? No abusar de las carnes rojas y de las grasas, no tener una vida sedentaria, no fumar, ¿sí? Hacer actividad deportiva, ¿no? Todo eso son prevención primaria, básicamente. Claro, llevar hábitos saludables, ¿no? Que nos van a ayudar a evitar no solo cáncer de colon, sino muchísimas enfermedades. Exactamente, hábitos saludables. Y prevención secundaria es la detección temprana, la detección precoz. Y en esto hay que tener en claro que la ventaja del cáncer de colon es que está dentro de un órgano hueco al cual eventualmente o va a dar sintomatología volcando hacia la luz del órgano hueco. Con esto quiero decir si el paciente va de cuerpo con sangre, por ejemplo, ¿no? Para dar un ejemplo. Claro, esa es una señal muy clara, ¿no? Claro, o tiene trastornos del hábito evacuatorio, ¿no? Igual no quiere decir que cada vez que uno va, si uno va de cuerpo con sangre, seguro que es un cáncer de colon, hay otras causas, obviamente. Sí, pero es una señal con la cual hay que consultar. Es un llamado a la atención y es por donde se busca en la prevención secundaria por ejemplo con el test de sangre oculta en materia fecal, ¿no? Ya sea el test convencional de sangre oculta en materia fecal u otro test que es inmunológico de sangre oculta en materia fecal y también como es un tubo, el colon, bueno, uno puede introducir una óptica en ese tubo. Eso es la rectosimodioscopía o la videocolonoscopía y esa fibra óptica a su vez tiene herramientas para que si uno encuentra alguna lesión que es premaligna, o sea, previo a la malignización o a la aparición del cáncer, uno puede sacarla por esa vía. ¿Y eso es recomendable hacerlo? ¿En qué circunstancias? ¿Cada cuánto? Bueno, esa es la excelente pregunta para que nadie lo haga ni demasiado temprano ni demasiado tarde, las recomendaciones en Argentina dicen que a partir de los 50 años si se es población de riesgo promedio, ahora voy a aclarar qué significa eso, ¿no? Población de riesgo promedio es la población general, solo el 5% de los cánceres de colon pueden estar ligados a factores hereditarios, o sea, hay poblaciones que tienen mayor riesgo, ya sean enfermedades preexistentes o riesgo hereditario de tener con más frecuencia cáncer de colon. Pero la población promedio, que es la gran mayoría, a partir de los 50 años debería hacer un test de sangre oculta en materia fecal anual. A veces dependiendo... ¿Es un estudio de laboratorio? Es un estudio de laboratorio, en realidad se hace en la materia fecal, el paciente debe colectarla, digamos, hay reactivos... Así como uno lleva un análisis de sangre, lleva la orina, es un estudio complementario. Exactamente, es un estudio complementario, es un test complementario. Si la sangre oculta en materia fecal da positiva, que de nuevo, decir que si es positivo no quiere decir que uno tenga cáncer de colon, hay otras causas, pero la que va a buscar es la más importante, ¿no es cierto? Entonces uno procederá a introducir una óptica y hacer una videocolonoscopía, digamos, para poder ver la totalidad del colon y detectar. Bueno, suele ser positiva en un 10 a un 12% de los casos, y en el 70% de los casos eso se corresponde con la presencia de un pólipo. Un pólipo todavía no es maligno, es una lesión benigna, gran ventaja. O sea, el cáncer de colon primero pasa por ser un pólipo y le lleva años, le puede llevar hasta 10 años transformarse en un cáncer. ¿Cuánto tiempo que no tenemos que perder, digamos? Claro. Porque si yo saco la lesión benigna, que puede ser algún día cáncer, el cáncer ni siquiera va a aparecer. Qué importante, ¿no? Y de qué forma sencilla podemos ir teniendo esos indicios para llegar a esa detección temprana. Quiero compartir algunos datos que, bueno, ustedes desde el ANSET también elaboraron para tener en cuenta en relación al cáncer de colon, ¿no? Algunas estadísticas y además datos que nos sirven como disparadores para seguir hablando. Ahí lo que nos decías, Carlos, recién, que el 90% de las personas tiene posibilidad de curación, ¿no? En el caso del cáncer de colon cuando este diagnóstico es temprano. Claro. Y con tratamientos menos invasivos. Quiero decir con esto, si el diagnóstico es muy temprano, como sacar una lesión que es premaligna, digamos, uno lo hace por viendoscópica, lo cual es un procedimiento sencillo. Y si no, si el tumor no ha penetrado mucho la pared del órgano y no ha viajado a los ganglios, por ejemplo, o no ha viajado a otros órganos, sencillamente con la cirugía se puede curar. Y a veces a la cirugía hay que agregarle algún otro tratamiento, como la quimioterapia o la radioterapia en el caso del cáncer de reina. Claro, pero ahí también veíamos lo que decías recién, que cuanto más pequeño es el tumor, mayores posibilidades de un tratamiento menos invasivo, ¿no? Totalmente. Justamente. Totalmente. Es la segunda causa de muerte en la Argentina en hombres y terceras mujeres. ¿Esto es porque tiene mayor incidencia en los hombres? No, no, sencillamente porque... Porque las mujeres tienen mayor incidencia en otro tipo de enfermedad. Claro, o sea, las mujeres tienen mayor incidencia de cáncer de mama, por ejemplo, ¿no es cierto? En realidad la primer causa de muerte por cáncer en ambas poblaciones, masculina y femenina, es el cáncer de pulmón. Y eso hay que tenerlo en cuenta. No es el más frecuente en incidencia, el más frecuente en incidencia en la mujer es el de mama, en el hombre es el de próstata, pero sí el que mayor mortalidad tiene. El cáncer de colon es la segunda y la tercera causa de muerte respectivamente de mortalidad. Para hacerse una idea, se diagnostican aproximadamente unos 13.500 cánceres de colon nuevos por año. Y fallecen por cáncer de colon, en Argentina estamos hablando, aproximadamente 7.300 personas por año. Eso quiere decir 20 personas por día. 20 personas por día. ¿Cuántas muertes que se podrían prevenir? Trabajando en la prevención y en el diagnóstico temprano. Más del 90% son diagnosticados en pacientes mayores de 50 años, por eso la importancia de ya a partir de los 50 hacer esos análisis de rutina. Si se pertenece a la población promedio. Si uno es población de alto riesgo, debería comenzar a los 40 o 10 años antes del caso más joven de cáncer en la familia. Ah, es importante ese dato también, ¿no? Igual, si hay antecedentes familiares de cáncer de colon, ya sea un antecedente en un familiar de primer grado, o en por lo menos dos o más familiares de segundo grado, o hay antecedentes de enfermedades heredofamiliares que son poliposis, ¿no? Que tienen muchos pólipos en el colon. En esos casos, tienen que consultar con el médico cuándo es el momento más adecuado para comenzar con el tamizaje o el screening. Sí, como forma de resumen, Carlos, a ver así final, para que nos quede bien claro en qué comenzamos a trabajar a partir de hoy, justamente para prevenir, si no nos hicimos un chequeo, ir a hacerlo, de qué manera. Vamos a tomar un dato numérico. Solo el 5% de la población que debería hacer screening de cáncer de colon lo hace en Argentina. ¿Solo el 5%? Solo el 5%. Entonces, ¿por dónde tenemos que comenzar? Por la educación para la salud, por la concientización, ¿no? Por hablar mucho más, por hablar del cáncer sin, digamos, sin tapujos, o sea, por hablar del cáncer, porque el cáncer hoy es una enfermedad tomada globalmente, no hablando de cáncer de colon, que se cura en más del 50% de los casos, con lo cual en realidad la detección precoz, la prevención, la concientización, hablar del cáncer es muy importante, sin temores, o sea, porque escondiendo la cabeza debajo de la tierra no lo vamos a resolver. Qué importante que es hablar, ¿no? Pensar que hace un tiempo no se nombraba ni siquiera la palabra, y la persona que lo tenía no lo decía, si era una persona conocida mucho menos. Y hoy en día hay testimonios tan importantes, porque son los llamados de atención, esos ejemplos que hacen que uno vuelve justamente a poner el hincapié allí, y en concientizar en hacerse diagnósticos, ¿no? Repitamos, ¿cuál es la página de la ALSEC donde podemos también acceder a tener esta información? Muy fácil, lo buscan ahí por la ALSEC o ponen en un buscador directamente la ALSEC y ya los va a remitir a la página. Tal cual. Muchísimas gracias, Carlos, por haber estado con nosotros.